Parlamentarios nacionales dieron la triste noticia que Tarija no está siendo considerada en los créditos nacionales. Puesto que del total de los 860 millones de dólares de los proyectos de ley pendientes de aprobación en la Asamblea Plurinacional, solo un 3,3% beneficiará al departamento. Y en esa escasa lista de proyectos, el Gobierno Nacional no contempla recursos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Sabe que la norma es bien clara, no podemos atentar contra la salud de la población y la gente más afectada es la que vive al entorno de ese lugar. Ahora se está viendo una segunda planta de tratamiento que tampoco va a durar mucho tiempo y cada vez vamos a ir alejándonos más y los recursos se van dilapidando. Mejor hacer un proyecto grande, más lejos y que pueda cubrir durante unos 100 años por lo menos este tratamiento que se tiene que hacer sí o sí. ¿Qué dijo el presidente? Para los tarijeños, terratenientes, nada. Pero más claro hago, señorita, no nos van a ayudar. Si no hacemos nosotros con lo poco que tenemos, el oncológico, la planta, nadie nos va a ayudar. Debería priorizarse a ese tratamiento porque es importante, si no cómo vamos a vivir mejor nosotros como tarijeños. Creo que es importante asumir responsabilidades desde las diferentes instancias o niveles de gobierno, desde la nacional, el departamental y el municipio, además de la cooperativa COSAL. Es importante tomar acciones de forma inmediata porque este es un foco de contaminación y cada día es mayor la contaminación al medio ambiente, a la población. Con la gobernación y la alcaldía tienen que ver, ir a gestionar para que se haga nuestra planta porque es de gran importancia, porque esto es el tema de saneamiento básico. Hay, como se dice, la laguna está colmatada, entonces tendrían que ver que se continúe este proyecto. Lo que quisiera es que las autoridades competentes se pongan de acuerdo y trabajen con el gobierno nacional porque aquí solos no lo van a hacer, ¿no? Entonces, no sé cuál es la razón que no lo están haciendo y es mucho tiempo y es urgente de que tengamos ya una planta de tratamiento. Pedir a las autoridades de que se pongan las pilas y trabajen por esta situación que a todos nos favorece al pueblo tarijín. Pedir a las autoridades de que se pongan las pilas y trabajen por esta situación que se pongan las pilas y trabajen por esta situación.